Por favor suscríbete y dale like al video. Gracias. Helado base de leche en polvo, sin CMC, sin emulsionante, sin glucosa, sin yemas, sin leche condensada. La fórmula comercial, es decir con químicos, ya está en mi canal. Voy a dejar el video, el link del video en la descripción. Y como ven, me animé a recrear la receta por este comentario de María José, que en su país, me cuenta, no venden leche evaporada. En otros países utilizan crema de leche en vez de leche evaporada, pero aquí saldría carísimo, pues, ¿no? Bueno, así que comenzamos. Vamos a necesitar estos ingredientes, que es leche evaporada entera. Esta es la única leche entera en polvo instantánea que en el Perú. No hay otra. Todas las demás son mezclas lácteas. Solo esta es la leche, leche, leche evaporada, perdón, en polvo entera. Solamente esta. Las demás todas son mezclas, todititas son mezclas lácteas. Y bueno, y acá tenemos este polvo de chantilly que hay de diferentes marcas. Inclusive, en los puestos de mercado de repostería, en los puestos de repostería, los venden sueldos. Entonces, acá les estoy enfocando de que son 100 gramos, ¿ya? Y así lo piden. Mezcla para polvo de chantilly. Bueno, la cola pez, que es grenetina, gelatina sin sabor y el jarabe. La receta del jarabe la voy a dejar al final del video, ¿ya? Para que solamente lo vea al que le interesa, pues, ¿no? Ahora, miren, esta mezcla en polvo de chantilly viene con azúcar. Si ustedes quieren un helado bajo en azúcar, van a tener que usar crema de leche, pues, fresca, ¿no? Y es carísima, pues, porque acá necesitamos una taza de 250 mililitros. O sea, si ustedes usan la crema de leche fresca, tienen que usar 250 mililitros. Pero la cajita de 200 mililitros cuesta 9 soles. Y tendrían que comprar dos cajitas de 18 soles y dicen que mejor se compran el helado, ¿ya? Olvídense. Si tienen que usar la crema de leche fresca, mejor olvídense. Solamente con estos ingredientes sale económico, ¿ya? Porque el asunto es que también hacer recetas económicas, ¿no? Ahí he visto un loco que hace marciano, marciano con crema y leche, leche condensada. ¿A quién? Pues, acá en el Perú se le va a ocurrir hacer un marciano que ni siquiera va a poder vender. ¿Quién va a comprarle eso? Otra cosa antes de comenzar. Miren, en la receta de la que hice la leche evaporada con el jarabe, queda todo cremoso, sin máquina, nada. ¿Ya? Porque es la leche evaporada pura. Ahí no entra nada de agua. Pero aquí hay que echar agua para combinarla con la leche en polvo. Y hay que también usar leche que tiene un poco de contenido de agua con el polvo en chantilly. ¿Ya? Pero lo que ayuda acá es que, miren, acá dice, ingredientes, leche entera y emulsionante usan, le si tiene soya, tiene emulsionante. Este polvo de chantilly tiene azúcar, jarabe de glucosa, miren, tiene glucosa, tiene aceite de palma, que es la grasa, emulsionante, proteína y leche, almidón modificado, es maicena, ¿ya? Estabilizante sin, espesante sin 407, que es carregenina, y saborizante, es al común. O sea, tienen todo lo que un helado comercial utiliza, ¿no? Tiene el estabilizante sin 400, no sé cuánto, es el CMC. Entonces tiene CMC, emulsionante y la glucosa, ¿ya? Entonces, en realidad, tiene todo lo que necesitamos para que el helado quede cremosito. Pero, lo único que sí, van a quedar unos cristales, o sea, si lo hacen así, sin máquina, quedan unos cristales, pero, o sea, casi ni se sienten, ¿ya? Pero si tienen máquina o un tazón como, bueno, yo les voy a dejar el link de un tazón en el que se hace helados, ahí en la descripción, este, entonces, ahí sí no les queda ni un cristalito, es una delicia. Pero, como les digo, así hecho, sin nada de máquina ni nada, queda perfecto, unos cristales, pero mínimos, ¿ya? Ahora, miren, acá dice que vienen 96 gramos, ¿ya? Y se necesita 150 gramos para la receta. Pero, en realidad, este, cuando yo he medido con cucharadas para que ustedes no estén pesando, resulta que son, en total, el sobre trae 12 cucharadas, ¿ya? Entonces, yo ya medí todo. Tendrían ustedes que necesitar o 150 gramos o 18 cucharadas y media, porque se necesitaría un sobre y medio, ¿ya? Y un y media cucharada más para que llegue a los 150 gramos, ¿ya? Así de que, bueno, todo eso se lo voy a indicar en la descripción, pero por si acaso se lo estoy diciendo, ¿no? El sobre entero trae 12 cucharadas y 150 gramos son 18 cucharadas y media, ¿ya? Están medidas así, bien llenas, pero al ras, ¿ya? Bueno, entonces, esto que estamos midiendo es ya para el helado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Miren, antes, hace dos años, así, yo agarraba la leche en polvo y la mezclaba nomás con el agua y quedaba perfecta. Pero ahora quedan como unos grumos, ¿ya? Entonces, ya me doy cuenta que la única solución para trabajar con la leche es licuarla. Tienen que licuarla bien, ¿ya? O sea, ponen el agua en el vaso de la licuadora y lo ponen a funcionar y ahí van echando la leche en polvo para que quede bien mezcladita. Al terminar de echar toda la leche en polvo, dejan, este, licuando un minuto, ¿ya? Sigan mi consejo, porque en realidad, no sé qué pasa ahora, que si no se licúa, todo queda un desastre, como que se separa la leche del agua. En un poco de la leche que ya hemos licuado, bueno, yo he usado 100 mililitros, vamos a hidratar una cucharada de la cola pez, ¿ya? Entonces, ahí la dejan hidratando, mezclan bien 15 minutos. Bueno, ya saben, después que ya se hidrató, la pueden disolver en baño maría al fuego o en el microondas de 10 en 10 segundos hasta que se disuelva bien, ¿ya? Porque si la cola pez hierve, ya no sirve, ya no sirve, aunque no se haya quemado, pero hierve, olvídense, ya no sirve. Bueno, entonces ahora vamos a preparar la, ¿cómo se llama? El polvo de chantilly, ¿ya? La crema chantilly. Entonces, para estos 100 gramos se necesita 250 mililitros de leche fresca. Si ustedes tienen, utilizan, pero si como ya ha quedado de la leche, entonces yo estoy aprovechando la leche que ha quedado para usarla para el polvo de chantilly. Ya, son 3 cucharadas del tamaño, así como han visto antes, bien llenas al ras, ya en, este, 250 mililitros de agua. 3 cucharadas en 250 mililitros de agua. Ahí echamos, este, la leche y también todo el polvo de chantilly, ¿ya? Pero, repito, si ustedes no quieren usar, seguir usando la leche en polvo, entonces utilizan su leche fresca, que son 250 mililitros. Pero yo les recomiendo, como va a quedar leche, usar la leche en polvo. ¿Por qué? Porque como tiene bastante grasita, es lo que ayuda también a que el helado quede bien suavecito. Bueno, dan una mezcladita, lo echan al vaso de la licuadora y licúan por un minuto, ¿ya? Ahí está. ¿Ven? Ya quedó, se verifican que todo ha quedado bien, bien, este, disuelto. Y ahora vamos a, miren, vamos a usar las cucharadas del jarabe 3. Yo he usado las de la casa, la cucharada de la casa 3, ¿ya? Pero si es cucharada medidora, son solo dos, pero así, recontra llenas. Ya sea que utilicen la cuchara medidora o la cuchara de la casa, tienen que ser cucharadas recontra llenas de jarabe, ¿ya? Le mezclamos con un poco de leche, nada más para que, miren, para que corra a la hora que uno lo echa a la licuadora. No, no es para que disuelvan, no. Simplemente le da una mezclada para que baje, ¿ya? Entonces, este, y ponemos en funcionamiento la licuadora y licuamos por un minuto, ¿ya? Y terminamos de licuar, este, el jarabe y agregamos la cola perdizuelta. Licuamos otro minuto, ¿ya? De poco en poco, no hagan todo junto, porque todo tiene que quedar bien mezclado. Si no, olvídense, les va a quedar cualquier cosa. Obtenemos un litro y medio de esta preparación. Ya, lo pongo en estos envases que una vez compré helado hace un montón de tiempo, pero guardé el envase justamente así, ¿no? Para que ustedes se den la idea de cuánto es lo que sale. Y ojo, ustedes con mis recetas tienen helado macizo. Ese helado que viene en estos envases es puro aire. Lo baten, lo baten, lo baten. Puro aire nomás es. En cambio, estos son helados con fundamento, pues, son helados con masita. Bueno, entonces, bueno, lo meten a la refrigeradora hasta que endurezca, pues, ¿no? Acá ya le di vuelta para que ustedes verifiquen que está duro, que no hay truco. Ahora, miren, comparando con el de la leche evaporada, ha quedado un poco más firme. ¿Ven? Miren, el cuchillo entra con más dificultad. No me ha quedado como el de la leche evaporada, no. Bueno, y acá les vuelvo a decir, para que vean recién el video, de que mi refrigeradora, la congeladora de mi refrigeradora tiene solamente hasta el número 7, ¿ya? Del 1 al 7. Entonces, yo lo pongo en el 7 para que el helado se ponga bien firme, ¿ya? Y así queda. Ahora, en este punto no tiene ni un, ni un, nada, nada, ni un cristalcito de, 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 ¿cómo se llama? De hielo, ¿ya? No tiene ni un cristal, nada, nada. Está, miren, ya lo estoy enfocando bien cerquita para que vean, porque lo, este, yo he visto en algunos videos que tratan de disimular, ¿no? De que les ha salido cremoso, pero se nota, se nota, un cristal de hielo se nota. Ahí, miren, parece que estoy cortando queso o mantequilla, ¿no es cierto? Pero, este, en este punto está cremoso, pero bien firme, ¿ya? Entonces, este, yo lo estoy cortando ya, de a pedacitos chiquitos, porque mi batidora es muy frágil, pues, es antigua, ¿ya? Entonces, pero ustedes tienen una buena batidora, pues, usan, este, trozos grandes, pues, ¿no? Pero miren, conforme fui cortando, ya con el calor, miren qué fácil se está cortando la masa esta del helado, ¿ya? ¿Ven? Recién salió el congelador, es un poco difícil, pero aquí ya están pasando, pues, uno, dos minutitos, ¿no? Mientras estoy grabando. Entonces, ¿ven cómo se está poniendo bien blandito? Eso es lo que quiero que vean. ¿Ven? Miren, ya, es cuestión también de, en este sí también, este, en el de leche evaporada, ustedes pueden servir y comer directamente del congelador, ahí sacándolo al toque. Este no. Este van a tener de que esperar un ratito, ¿ya? Para comerlo. O sea, como los helados tradicionales que se hacen en la casa. Y, repito, es por el agua. El agua viene a malograr todo, porque el agua, en las, en estas fórmulas, es lo que crea los cristales, ¿ya? Bueno, aquí ya hemos batido los pedacitos que corté hasta que, hasta que ha quedado cremoso, ¿ya? Esta es la primera, este, cremosidad que obtenemos. Si ustedes desean, paran aquí. Y aquí, así, en este momentito, ustedes pueden comerlo como helado de, vemos, de McDonald's, así, ¿no? Si tienen esos, este, galletitas, ¿no? Esos conos. Miren, miren, es exacto al del McDonald's, vemos, ya. Ustedes lo pueden poner encima. Más adelante les voy a enseñar. Con una manga de coral, ustedes, este, meten ahí el helado y con la manga de coral lo sirven. Y les queda así, como de soft, de máquina. Uf, deliciosísimo, ¿ya? Bueno, si ustedes quieren, paran aquí. Pero como tiene el polvo de chantilly, que, que se puede batir más para obtener más cantidad de helado, entonces lo he batido más, ¿ya? En el, en el envase del polvo de chantilly dice que son cuatro minutos. O sea, lo batí más, pues, ¿no? Miren, ya, lo batí unos minutos más y miren, miren, ya. O sea, lo único que he batido es para que le entre más aire. Como les digo, si ustedes quieren, se quedan en la primera cremosidad que obtienen. Pero si no, siguen, siguen batiendo hasta que ustedes vean que ya, uf, infló, pues, ¿no? Bueno, entonces aquí, este, ya lo coloqué en el envase porque de aquí ya va a guardarse la refrigeradora, ¿ya? Para consumir, si ustedes quieren de vainilla, le echan esencia de vainilla y así lo consumen como esencia de vainilla. Perdón, como helado de vainilla, ¿no? Ahora, miren, hay algo que de repente ustedes saben o no saben, pero aquí les cuento. En las heladerías no hacen los helados de sabores, hacen helados bases, así, así guardan, en bases de helados. Entonces, a la hora que ustedes piden helado o se le acaban el helado, ellos lo mezclan con el puré de fruta, con el jarabe, saborizante, polvo, con lo que sea, ¿ya? Entonces, ustedes igualito, pueden tener sus bases preparadas en la refrigeradora para simplemente, a la hora que ustedes desean comer, puedan escoger con qué lo mezclan. Con fruta, con polvito refresco, con jarabe, con lo que quieran, ¿ya? Aquí les doy unas ideas. Miren, si ustedes quieren de café, agarran su polvo de café con un poco de helado base. ¿Sí? Puede ser de cualquier base, ¿ya? Yo en mi canal tengo cinco bases comerciales, que ya me animé y las voy a ir subiendo en esta versión casera, ¿ya? Bueno, acá va la segunda, que es con leche en polvo, ¿no? Ya, y entonces ustedes echan su café nomás hasta el punto que a ustedes les guste. Baten y ya tienen su helado de café. Si ustedes quieren de chocolate, no se hagan ningún problema. Agarran su cocoa y le echan cocoa también hasta el punto que les guste. Y, ¡san, se acabó! Lo que sí, como les expliqué en el helado de la leche evaporada, cuando usa uno estos helados base, tienen que usar también tintes, ¿ya? Porque, como la base es mayor cantidad que lo que le estamos agregando para saborizarlo, entonces no agarra color, ¿ya? Entonces, eso sí, hay que usar tinte. Sabor no, saborizante no, porque el sabor ustedes van a sentir del cafecito, del chocolate, todo delicioso, la fruta también. Bueno, aquí ya endureció y lo he dejado unos minutitos fuera de la refrigeradora, de la congeladora, porque, como les explico, por el agua es que ya se torna más duro, ¿no? Ya cambia su textura. Pero miren, miren, ya. Igualito ha quedado como el de la leche evaporada. Pero este sí, aunque no se ve, porque ahí da para ver que está cremosito, ¿no? Pero este sí tiene unos cristales, como les explico, mínimos, mínimos, ¿ya? Pero si lo hacen en máquina, en ese tazón, ya todos esos videos voy a dejar ahí el link, en la descripción, este, no sale con cristales, sale perfecto, excelente. Pero para hacerlo así en la casa, con la congeladora de la refrigeradora, está perfecto, porque son unos cristalcitos que ni adivinas que tienen los cristales, ¿ya? Son chiquititos. Pero eso sí, como les digo, ¿no? Hay que esperar unos minutitos fuera de la refri y, este, para poder servir. Porque así, recién salido de la congeladora, uf, están tiesos. Pero miren, ya, vale la pena, pues vale la pena, ¿no? Y ojo, la leche en polvo me costó igual que el polvo chantilly, ¿no? La leche en polvo cuesta cuatro, cuatro, cincuenta, ochenta, no sé. Pero los tres sobres han costado igualito, ¿ya? Ahora, si ustedes consiguen, tienen, no sé, su crema de leche fresca, bueno, le ponen, pues si quieren, le ponen, ¿ya? Pero, para mí, una receta tiene que ser rica, pero también económica, pues. Porque si no, ¿para qué? Te compras nomás, pues, el helado, ¿para qué vas a darte el trabajo, no es cierto? Bueno, y así quedaron nuestros helados, ¿ven? Aquí están sin nada, solamente es el helado, la masita, ¿no? Ya les he explicado, si ustedes quieren de vainilla, le echan su esencia, punto. ¿Ya? Y miren, miren, ¿cómo será que está de cremoso que los cristales ni se notan? Son como les, este, repito, mínimos, mínimos, ¿ya? O sea que si ustedes, este, no consiguen leche evaporada donde están, ahí está, ¿ya? O también yo conocí una señora que su esposo trabajaba en una empresa en que producía mucha leche en polvo y le regalaba unos sacos de leche en polvo y ella ni sabía qué hacer con la leche en polvo, ¿ya? Si usted está en esa situación, pues, hacen sus helados, pues, ¿no? Y antes de pasar a la siguiente idea, aquí estoy chancando el helado para que vean que es cierto lo que les digo, pues, que los cristales son mínimos, ¿ya? Porque, ay, yo podría, pues, este, como yo veo otros videos que, que, ay, sí, les dicen que está cremosito, sí, miren, y está ahí el cristal que brilla, ¿no? Que está aquí un poco más y se sale un arcoíris de ahí y, pero, ay, no, que está cremoso cuando uno se está dando cuenta que no es así, ¿ya? Pero acá ustedes están viendo, miren la cremosidad que tiene, pero les estoy hablando con toda sinceridad, tienen unos cristalcitos, sí, pero chiquititos, ¿ya? Y que si lo hacen en máquina, ya les dije, no, no hay cristal, ¿ya? Bueno, entonces, separan un poco de helado y vamos a utilizar el refresco en polvo, ¿ya? En este caso es gelatina Bebili, pero cualquier refresco en polvo sirve, ¿ya? Y también voy a usar el colorante. En las industrias que usan, ya les expliqué, ¿no? Las esencias, estas turbias, que trae color y sabor. Ya, bueno, entonces, este, acá yo le eché el refresco en polvo. Si ustedes quieren, se quedan con ese colorcito de fresa, que me parece muy bonito, pero si no, si ustedes quieren un color más intenso, entonces agregan una, dos gotitas. Bueno, también eso depende, pues, al tono que les guste de rojo, ¿no? Bueno, yo le estoy agregando dos gotitas, ¿ya? Y baten. Como ven, es simplemente separar un poco de helado base y agregarle lo que ustedes quieran. No le estoy agregando fruta porque ya en el video de la leche evaporada agregué fruta y ya ven cómo queda, ¿no? Bueno, acá ven, miren, ya con su colorante, ven cómo ya quedó rojito y todo. Ya, así es en las industrias. Todo tiene color. Cuando ustedes usan helado base, hay que poner color. Ah, eso es lo que les decían antes, ven, lo he puesto en una manga de decorar en este momento. O sea, ya no lo vuelvo a meter hasta que se vuelva duro. Ya lo serviría ahí. Se dan cuenta. O sea, lo bato y nada más que en este momento acá hace muchísimo calor. Y mientras yo grabo, acomodo el vasito, la cucharita, todo, se va derritiendo. Pero si ustedes están en su casa, como todo lo van a hacer corrido, no pasa nada. Ya, entonces, ustedes con una manga de decorar, este, ven, hacen su... Y si quieren, así lo meten al refrigerador para que se ponga durito. Pero si no, lo sirve. Miren, miren. ¡Guau! Es, acá sí está cremosito, acá sí no se siente ni un cristalcito, ¿ya? Este, porque como que ya pierde frío, pues, ¿no? Y lo pueden servir así, miren, como un helado del McDonald's, del Bambos, ¿ya? Bueno, entonces, este, es una idea, pues, ¿no? Ahora, si tienen un, este, el, la punta esa de decorar, que es bien gruesa, entonces, este, como que queda más, eh, más vistoso, ¿ya? Pero bueno, este, yo les estoy dando la idea, ¿no? Entonces, este, y si quieren, también llenan más la copa. Inclusive, así pueden llenar, como ya les he dicho hace un momento, los conitos esos de galleta, de helado, ¿no? Y entonces lo llevan a refrigerar y ya tienen su conito ahí para comer en el momento que quieran. El conito lo refrigeran ya con el helado todo, ¿ya? 500 gramos de azúcar, 400 mililitros de agua, una cucharada de jugo de limón. Colocamos el azúcar, agua y jugo de limón en una olla. Y cuando comience a hervir haciendo burbujas, contamos 30 minutos. Con termómetro son 110 grados centígrados. Si ustedes van a obtener el punto del jarabe contando el tiempo, fíjense bien, por favor, en la imagen, cómo es que tiene que hervir para empezar a contar el tiempo, ¿ya? Tiene que verse así como en la imagen, que ya hace burbujitas y el tamaño de las burbujitas, porque si también ponen muy fuerte el fuego, el tiempo que les estoy dando es demasiado y se va a reducir. Fíjense bien que su jarabe hierva y tenga el mismo tamaño de burbujita cuando hierva. Ya no pueden ser unas burbujotas ni tampoco el agua así que no se ve en las burbujas, ¿no? Así como ustedes están viendo en la imagen, así tiene que hervir. 30 minutos. 30 minutos son válidos hasta para un kilo de azúcar. Para mayor cantidad de azúcar, tal vez tengan que agregar unos minutitos más. Pero más adelante les voy a explicar qué pasa, si es que se pasan de punto o no alcanzan el punto. El termómetro debe tocar solo el jarabe. Si ustedes colocan el termómetro tocando la base de la olla, les va a dar una medida falsa. Una vez pasados los 30 minutos o alcanzados los 110 grados centígrados, retiramos del fuego y bajamos un poco el calor del jarabe, revolviéndolo antes de echarlo en frascos resistentes al calor. Estos jarabes tienen duración infinita. Los sabores se pueden añadir en cualquier momento. Los podemos almacenar con o sin sabores en envase de vidrio o plástico. Y los podemos mantener al medio ambiente o refrigerados. Dejar enfriar completamente antes de colocar la tapa. Por favor, comparte este video. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!